Hola chicos, básicamente hago esto porque me aburro y quiero descansar un rato de todas las comisiones y de todo el estrés, me lo he pasado estudiando y el caso es que decidí hacer el reto de los 10 minutos dibujando Honestamente no sé qué tal vaya a salir, hice una encuesta antes y ganó Scarlett comiendo por alguna razón En fin, vamos a ver qué sale, voy a medir el tiempo con el temporizador de mi celular y lo voy a poner ya Ok, van corriendo los 10 minutos, hay que ver qué sale, normalmente tengo dos pinceles diferentes, uno para hacer el boceto y el otro para hacer el entintado y así A ver, vamos, al principio quería que estuviera comiendo pizza pero creo que solo lo haré comiendo helado o algo así para estar como sentada o al menos quiero que se vea como si estuviera sentada Aquí va el esqueleto No creo que vaya a hacerle fondo, quiero hacerlo lo más simple posible Creo que no se ve bien pero ahorita, bueno, estoy contra el tiempo, a lo mejor en algún momento hago el dibujo bien con todo el tiempo del mundo o algo así Por ahí alguien dijo, quería que estuviera diciendo, tengo un problema y la verdad la idea me gustó bastante, va a estar comiendo helado Así tan simple como esta es, me recuerda a los sims, soy una gran fanática de los sims Tengo que divagar porque, a ver, esto va a ser una cuchara o algo así Pues se va a hacer su ojo, creo que está muy grande Ese icono se está dando cuenta de que tiene un problema Voy a hacerlo un poco más grande para que ocupe todo el lienzo A lo mejor le imprimo esto, lo estoy haciendo de 20 x 25 cm más o menos, así que es una cosa algo grande Normalmente hago dos bocetos Luego si puedo les paso mi, bueno aquí están las características de mi pincel pero, bueno luego hablo de eso, tengo que concentrarme Ok, voy a empezar a bocetar su pelo por encima Creo que no debería estar haciendo dos bocetos pero, tampoco quiero que eso sea tan, como si estuviera la carrera que sí lo está Pero, está bien Ok, vamos a hacer su cuerno Más pelo, ya, por alguna razón le hice llena de pelo Yo también le hice llena de pelo, o estaba, me corté el pelo y ahora, ojalá lo pudiera dibujar bien, me dibujaría un montón Me encanta como salió, aunque, bueno, es una diferencia enorme A ver Esto se supone que es una cuchara Creo que no debería quedarme tanto tiempo sin hablar Normalmente para hacer los ojos, las pestañas así, uso pinceles más grandes que, que lo que uso para los demás Este que estoy usando es de como 20, 20 píxeles de radio Y el que usé para las pestañas es de 50, o sea, si es una diferencia grande A veces siento cosa por Scarlett, pobrecita Aunque, a veces me identifico mucho con ella, aunque No quería hacerla tan parecida a mí, pero Creo que todas las personas que hacemos personajes, ya sean escritores, dibujantes, lo que sea Los artistas en general se proyectan en sus personajes y No es que esté mal, solamente que a mí no me gusta hacer eso, o al menos no me gusta que sea tan obvio No sé, como que no me gusta plasmar todos mis traumas en mis personajes Siento que todos se parecen, y eso a veces es frustrante Pero ahorita no estoy hablando de mis traumas o algo así Estoy tratando de hacer un dibujo de ese en 10 minutos Y ya van 4, ¡no puede ser! Ok, esto no lo voy a terminar, lo hubiera hecho de... Lo hubiera hecho de 30 minutos o algo así, ok Este... Esto va a ser la cola más fea que haya hecho alguna vez alguien en la historia de la humanidad Lo quería pintar bonito y creo que ya no se va a poder Ok, entonces creo que voy a hacer esto un poco más oscuro A ver, recortar el grupo de... El lineart va a estar horrible Vamos computadora, no Haga eso Ok, ahí está En algún momento lo voy a hacer bien, lo prometo Ok, yo hubiera sacado su paleta antes No le presten atención a mi carpeta de club Ni a las comisiones que no debería mostrar Este... Shit Me gustaría decir que tengo todo súper organizado, pero no A ver... No es en esta carpeta para empezar ¡Oh! En serio, no le presten atención a mi carpeta de club Aquí está Ok, vamos a ver su paleta de colores Dios mío, me siento mal porque esto se... Se ve todo feo Pero bueno, tampoco es como si esperara hacer mucho en 10 minutos, ¿verdad? Ok, este... Vamos a pintar su pelo Uy, ¿por qué lo hice de 10 minutos y uno de 30? ¿Por qué? Me voy a estar lamentando así todo el video Todo el video Ok, para los que no sabían, Scarlet es como... Es como rosita Se nota más en su hoja de referencia ¡Dios! ¡Esto sabe horrible! Debería dejar de hacer esto su dibujo que no puedo cumplir Eso también es pelo De una vez aprovecho rápido para enseñar cómo hacer los degradados Ya que tienen todo esto más o menos pintado Este es el cabello pintado más feo de la historia Hacen otra capa Le dan en recortar grupo Seleccionan el otro color Lo pintan No importa si se sale Para eso es recortar grupo Más adelante explicaré Más en fondo cómo funciona Buscan la herramienta Flour, Blender o Desenfocar Yo tengo como 3 herramientas diferentes para desenfocar Desenfocan ¡Y listo! Que me dijeron que había mucha gente que no lo sabía hacer Pero bueno, aquí está Ya tienen el secreto El gran secreto Ok, hay que seguir pintando Dios mío, me siento muy mal por cómo está quedando A la próxima hago un reto de 30 minutos Así yo no me sentiré tanto culpable Dios mío, olvide la cola ¡Oh! El bote de helado, el bote de helado Va a ser marrón El helado va a ser de painilla Es mi sabor de helado favorito En serio Voy a ponerle unas manchas de helado Aquí Y acá Solo ella sabe que estuvo haciendo Con el helado Me recuerda una escena de 50 sombras de Grey De hecho Este Voy a confesar que leí ese libro Y Bueno No lo recomiendo para nada Es Es un asco Yo con 13 años hacía Escenas de Zetsu mejores Los padres seguramente me van a matar por estar hablando de ese asco En fin Este Aquí está su ojo Otro ojo Vamos a hacer la cola La cola Solo falta la cola Solo la cola Solo la cola Y sus degradados azules Que por alguna razón le puse En algún momento Que me Volví loca Dios mío Esto está horrible Bueno Dios sabe que lo intenté Espero Solo Dios puede juzgarme O algo así No sé La verdad no creo en Dios Creo que la próxima vez debería preparar temas para hablar en lo que hago esto Voy a confesar que nunca 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 dibujo mientras hablo Me cuesta mucho concentrarme en dos cosas a la vez Y sorprendentemente ahorita puedo hacerlo Ok, creo que todavía tengo tiempo Así que puedo medio arreglar los ojos En qué capa puse los ojos Aquí está Ok Este El Tetsu El Tetsu Ok Voy a hacer los ojos más minimalistas posible Ok, el Tetsu Tengo que ponerlo hasta arriba Eso es lo que luego es algo tedioso de las capas Tienes que buscar cada una a ver cuál es cuál y así Ok Creo que voy a mover esto aquí Ahí está Ok, es el dibujo más fuerte en la historia y creo que debería aprovechar el tiempo que me queda Voy a hacer un sombreado todo simple y feo Color gris Multiplicar Aerógrafo Con eso es Con eso puedes hacer los sombres bastante rápido pero A mí no me gusta mucho cómo queda Antes lo hacía Antes lo hacía Pero este De pronto sentí que se veía muy opaco, muy gris Como sin vida Pero si quieres hacer algo rápido esto es Lo más eficiente que puedes hacer Bueno, sencillo Más bien Este, los ojos ya están Para la piel sí le voy a poner color rosita Que ya no me alcanza el tiempo, justo pasaron los 10 minutos Este, esto fue algo Interesante No es la mejor obra de arte del mundo pero en 10 minutos no No me alcanza a hacer gran cosa, soy bastante lenta Solamente me queda firmarlo y ya A ver A ver Es este de aquí Ok, espero que les gustara verme haciendo el ridículo Creo que en algún momento debería retomar este dibujo y pintarlo bien O debería tomarlo para algún tutorial o algo así En fin, espero que les haya gustado A mí no Bye Hasta la próxima O algo así ¡Suscríbete al canal!